Cuando uno no tiene vivienda, no tiene empleo, pues se encuentra a recoger la habitabilidad en calle. Los problemas, la marihuana, el trago, el servicio. Yo fui caminante, he caminado, caminé la línea de Cali, Calarca, Cajamarca. Me puse a hacer un proceso en tres meses. Los hogares de paso lo que generan es una capacitación para que se recupere físicamente del consumo, las trasnochadas en la calle. El cerebro está descontaminado, el cuerpo está descontaminado, anda mal, anda usted siempre limpio. Un proceso genera acercamiento a la familia. Yo personalmente lo que hago es aprovechar el tiempo, que es la alimentación, quedan allá, la dormida. En este momento una validación de bachillerato, que es lo que genera para arreglar de pronto. Se puede acercar a uno a un empleo. Me encuentro el décimo avanzado, que desapareció esa posibilidad y hay que aprovecharla. Para uno es mejor sentirse que el cerebro está trabajando, que el cerebro está trabajando y que tenemos la posibilidad de que se cumplió un bachillerato. Hoy en día lo que más le digo a la gente es estudien, capacítense y no cojan los vicios, no cojan la calle, si es posible cambiar.